Aitor Rodríguez Lopetegui, reparación y mantenimiento de ventanas de aluminio PVC y persianas. Convertimos además tus ventanas en oscilobatientes sin tener que cambiarlas. Llámanos e infórmate. Aitor Rodríguez Lopetegui. Arrachaldeon, buenas tardes. Vamos a hablar de Vidasoa y Zulia. A mí me sale siempre la vuelta de vista al Vidasoa. No sé si es ortodoxo hoy en día o no, pero vamos a volver a invitarlo. Hemos invitado a Jorge García, que es el director técnico de Vidasoa y Zulia. Además, escucharemos la voz de los protagonistas el otro día en la presentación en la sala capital del Ayuntamiento de Irún, ya de un evento clásico a lo largo del año deportivo en la Comerca del Vidasoa y más allá de la Comerca. Porque ahí todo el mundo habló que es la referencia central antes de la llegada a profesionales. Pues así lo admitimos. La categoría sub-23 reflejada perfectamente. No sé si el Stock Basque tiene más nivel o no. Todo eso es relativo. Parece ya que la Vuelta a Navarra no. Me parece que puede haber una incursión por la Comerca del Vidasoa. No sé, enseguida nos lo comentarán. Bueno, pues en cualquier caso llega la gran fiesta del ciclismo este fin de semana en la Comerca del Vidasoa. Y más allá, Jorge García se empeña siempre del Sorrosín al Vidasoa y tiene mucha razón. Y con Amayur están en un punto central y hay muchos espacios históricos, si no históricos, para reverdecer viejos laureles en muchas cuestiones, recordar lo que Baroja hablaba del país del Vidasoa, que también tiene una influencia este año con la llegada a Vera. Pero a Vera, no a cualquier lado, no a cualquier sitio, hay barred donde el ciclismo alcanza su punto algeado. Jorge, arratxaldeon, zermonuduz. Arratxaldeon, zermonuduz. Obviadurri es jarek, asko badakit. Lapetutaz hau de la, esforz uberes, y bat egindu zule, eurbitzeko. Bueno, un piti plaza errada, eurbitzeko. Bueno, pues vamos a escuchar también en la presentación, algo más larga, pero tenía su interés, la presentación del recorrido con los presidentes de las territoriales, de la Navarra, de la vasca también de la Ipuzcuana, o la Vizcaína. La Vizcaína, Ipuzcuana. Bueno, que estaban presentes en el acto, y bueno, había figuras importantes. Yo creo que era necesario un recuerdo también para la historia. Luego te diré alguna opinión en relación, porque es una apelación a los históricos, porque se celebró esa primera vuelta ciclista de la Vida Soán. John Mendía lo reflejó. Algún detalle que hay que recordar, también importante, y hay que seguir avanzando. Evidentemente, en una prueba Navidad de Soa y Zulia, que me da la sensación que es de clave de futuro. Alguno reclamó UCI. Bueno, vamos a aceptar todo esto, ¿no? Eso es. Hay que hacer pasos, y con el presupuesto que tenemos, la verdad que estamos a gusto, tenemos que replantearnos la situación y el futuro, y UCI, no UCI, hay que avanzar. Claro, UCI o no UCI, hay que avanzar. Hay que reivindicar, es bueno, o lo hizo algún federativo, bueno, pues, les ponzaste una sonrisa. Y, bueno, pues, lo cierto es que en estos momentos, Vida Soa y Zulia tiene este fin de semana muchísimos aspectos importantes que va a desarrollar a Jorge. Pero estamos viendo, por ejemplo, algún recurso, estamos viendo la presentación en la misma plaza de Juan, con el jersey amarillo, como referencia central. Luego hablamos de los colaboradores, también, el diario vasco, que lleva 30 años. 30 años, ¿eh? 30 años. Ni tú ni yo estamos en nómina del diario, ni mucho menos, pero, bueno, hay que reconocer, efectivamente, que 30 años de trayectoria es importante que hay que reconocerlo. Yo lo decía, cuando hicimos, bueno, el repaso con todas las fotos históricas que teníamos, una vez empezaba el color, aparecía el valería en bayota amarillo y siempre está el diario vasco. Es eternamente agradecido a ellos. 50 Vida Soa y Zulia se han hecho, en 30 hasta el diario vasco, 30 por lo menos, y es un placer. Sí, y luego, voy a recordar a históricos como José Luis Arrieta, Enrique Erenchun, Jaime Ugarte, Ancho Mendía llegó hacia, a ellos, llegó a la mañana. Era un momento muy difícil para la vuelta de ciclistas de Vida Soa. Vida Soa y Zulia. Vale. Y era un momento muy difícil y, bueno, pues encontraron el apoyo de organizaciones, que es realmente diferente, pero, bueno, encontraron un apoyo notable y, además, supieron gestionar con el equipo organizador, con el John, justo de una manera muy profesional y muy directa. Bueno, estamos viendo las imágenes de esa presentación, pero tenemos a los protagonistas, los vimos la semana pasada, pero los vamos a escuchar porque habló casi todo el mundo en esa sala capitular del Ayuntamiento de Irón. Yo creo que la primera etapa, al ser final en alto, ya serán algunas diferencias que va a sentenciar la vuelta porque estará todo apretado hasta el último día. Lo bueno es que la segunda etapa va a ser de transición, pero habrá peligrosidad por las fugas, ya que puede llegar un grupo numeroso y haber cambios en la general, pero luego la última etapa va a ser una etapa muy loca con la parte inicial que han hecho con la subida de Guadalupe y Arcale que endurecerá mucho la carrera y yo creo que este año ganará el más fuerte. Eso, llevo un inicio de año soñado que empezamos muy bien en el Sorbas ya logrando dos terceros puestos y la general, luego logré otra victoria en Berriatúa y segundo en la Clásica de Estondo que cogí el liderato, lo perdí la semana pasada, luego lo volví a recuperar ganando en Valladolid y ahora me voy a Torreón-Gimeno con muchas ganas de intentar coger los máximos puntos posibles. Sí, bueno, pues un año más estamos aquí en Villasoa, una carrera de casa, motivado, con ilusión y bueno, intentaremos dar lo mejor posible y bueno, luchar como el año pasado, se escapó las metas volantes el último día, pero bueno, trataremos este año de dar lo mejor posible y ayudar al equipo en todo lo que se pueda. Pues bueno, yo creo que el primer día la vuelta circular esa va a ser bastante importante, la colocación y el tercer día también con la dureza del principio en Onda Rivi yo creo que será importante entrar bien colocado, veremos también el tiempo a ver cómo lo dan y bueno, estar siempre atentos adelante para intentar no caídas, cortes, lo más importante eso, estar concentrado siempre en carrera. Lo primero, habría que ver si hace buen tiempo, para mí es fundamental, haciendo buen tiempo cambia mucho la carrera, ¿cómo afrontamos? Pues bueno, en principio 18 equipos, ajustamos presupuesto, bueno, más tranquilos que el año pasado, por ejemplo, y bueno, en principio que vienen muy buenos corredores y que van a disputar, que la llegada de Ibarri va a ser preciosa y de Onda Rivi, por supuesto, o sea que y que el último día lo hemos alargado, se hará más duro a ver si de una vez se rompe más todavía la carrera y bueno, esto es un poco y a nivel organizativo, sí, habréis observado que voy delegando muchas funciones de las que teníais, las está asumiendo Jorge y su equipo y muy bien, o sea que continuidad de Vidasoa sí habrá. Efectivamente, yo creo que la gran importancia de Vidasoa y Chulia es esa, es la de que sirve de cantera al ciclismo luego profesional, ¿no? Sin carreras como esta no podríamos luego disfrutar de las grandes carreras internacionales que hemos podido disfrutar hace nada en nuestra ciudad como La Itchulia, La Vuelta o el Tour, pero lo importante como decía es esa gran organización que hay detrás, 50 ediciones, no es nada que se pueda decir común, ellos mismos reconocían todo el trabajo que hay detrás y quiero agradecérselo porque al final si existe esa gran afición al ciclismo en Irún y en el Vidasoa es gracias también a carreras como esta que hace que veamos a las jóvenes promesas del ciclismo en nuestra ciudad. Sí, la verdad es que Vuelta al Vidasoa es una de esas carreras que personalmente me apasionan por todo, por uno porque es nuestra carrera la que he visto desde chiqui iba con mi aita a ver las salidas y a los ciclistas luego más adelante como periodista me ha tocado cubrirla en muchas ocasiones y la verdad es que es algo que siempre me ha gustado mucho ciclistas a los que he entrevistado en Vuelta al Vidasoa luego ver cómo daban el salto a profesionales y como se ha dicho siempre los ciclistas que andan bien en Vuelta al Vidasoa luego siempre dan el salto a profesionales y eso sin lugar a dudas es una maravilla. Este año además hemos hecho la cuadratura del Círculo porque hemos podido ver también en la Ituli a Marc Soler que ganó en Oriol yo en Oriol le pude entrevistar y luego he podido verle aquí también en Irún en la Ituli incluso coincidió en el día previo entrenando y pudimos rodar unos metros juntos y la verdad que es algo precioso tener una carrera de cantera tan importante como es la Vuelta al Vidasoa aquí en Irún en la comarca del Vidasoa y ver a ciclistas que están luchando por dar el salto al profesionalismo y luego ver cómo tantos lo consiguen y ahora lógicamente desde este lado como concejal de deportes de la ciudad pues es un orgullo también seguir apoyando Vuelta al Vidasoa y poder estar primero en esta presentación y luego estar viendo también los días de carrera que siempre son apasionantes son tres días y siempre se resuelven en el último de competición así que veremos quién consigue la victoria final el Mayot Amarillo y como decíamos el Irundaray Mar Echeverría que tiene muchas papeletas así que a ver si tiene suerte y está peleando por el primer puesto y el podio bajar bajar de la ciudad bajar azkenean Kirolarekin lanketa beresia agitendu ondarebiko udalak apustu bereziba da eso solik ondarebiko udalaren aldetik baitare bidazo atxingudipartzergoaren aldetik egiten den apustua garantzitxoa da bidazo aitzulier kiko amaterra diren txirrindularia edo amaterrak diren kirolariekin sentibera atasun berezia dauka ondarebiko udalak eta kasuanetan bidazoak aitzulia ondarebian amaitzeak garantzitxoa da aguretzako horregatik egiten dugu apustu bat eta aurtengoa bergoita margarren ekitaldia du aitzuliak eta baliban jarri nahiko genuke aurkezpen honetan baliban jarri den bezala amaiur eta ondarribia lotuko dituela bidazoako itzuliak amaiur bidazoa ibaiaren zorleku bezala eta ondarribia bidazoa ibaiaren itxasoratzea den eremu honetan eta aste buru berdinean zenitartzea egingo dugunez amaiurrekin guretzako berezia izango den ekitaldia izango da arma plazan bukatuko eta kalen agusia angora ziurrenik txirrindularientzat momentu zaila izango da tentxio handiko momentu izango guretzako ikusle bezela leku zoragarria momentu zoragarria biziko dugu izanere 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 ikusgarria den eremu bat baitugu eta arma plazan bukatuko eta arma plazan hain zuzen burutuko dugu larunbatean bertan goizzez zenitartzea ekitaldi horren erri arekiko kenua eta arratsaldean bidazo haitzulia maituko da bertan oso azte buru beresia izango da ondarri bitarrentzat eta guretzat noski erritarro ordezkari bezela ere momentu goxoak bizitzeko momentu paregabea egia da guretzatu horre bidazo itzulia berri ze beran egotea eta ipatu duzuna zor ibardineko lepoan ori bukaera ori mitikoa da historia undikoa eta oso irudi politak usten dituena eta irungo alkateak eraten zidan Aimar irungoa dela baina ikustuta ama beratarra dela eta bueno adituan nun bazela hor osongi helduzen txirindulari beran arbazuak dituena eta guztora gau guztora azieran berako erritar batek bizikleta mundutik heldu da baina egintzen proposamen horiek bihurtzen delako ez hau da katea baik propaganda piskate ingo dut da berako bizikleta saltzai bat beres mea txirindulari munduan dabilere bai eta bera botatzida nola desafio bezala karri behar diagori berara eta behira realitate bihurtu da bera bera Restaurante diferente, pásate por el Bar Jumping, en la Ípica Jaizubía, para socios y no socios en plena naturaleza. Con ventanas quedan a las pistas de la Ípica. Tenemos una gran pantalla para ver los partidos de la Real con el mejor ambiente. Además tenemos unos pinchos deliciosos, cocina casera. Prueba nuestros platos combinados, pizzas, ensaladas, platos de pasta. Disfruta de un día inolvidable en nuestra terraza. Bar Jumping, en la Ípica Jaizubía de Irún. Muchísimos protagonistas el otro día en la sala titular. Y fue una, de verdad, fue un acto emotivo por un lado, bici por otro lado, y bien presentado. Se explicó todo bien. Es que arrecasco. Se presentó todo bien, eso es lo importante. Claridad. Y tuvimos una amplia representación de la ciudadanía, también deportiva, con las federaciones. Y yo me quedo un poco con el mensaje que me ha dado, sobre todo, el alcalde de Onda Revía, que mandó a Igor Emparean, hablando de unir no solo la comarca, que somos bastante unidos, sino todo el valle. O sea, tú vas hasta... Hasta Sorrosín. Hasta Sorrosín. En agua, todo. Vemos el mismo agua. El Vidasoa que nace en la estribación pirenaica, Sorrosín, y desemboca en el estuario del Vidasoa. A mí me gusta mucho el estuario, estribación pirenaica. Sí. Hay algo literario, lo que tú ves, el país del Vidasoa, ahí está Itzea también en Vera. Y van a pasar por Itzea, la casa de Pío Baroja y de la familia Baroja. Por ahí va a pasar el pelotón. Por cierto, ¿habrá pelotón en ese momento ahí? No, por Vera vamos a pasarnos cuantas veces. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Pasamos todos los días por Vera. Y yo creo que sí, habrá pelotón en algún momento. Pero va a ser una Vidasoa y Chulia que se va a jugar de diferentes maneras. Sobre todo el primer día y el último día vamos a ver mucho juego lejano. Porque el primer día, la piedad, pues estos pasos van a ser nerviosos. Yo creo que ya el primer paso se puede romper. No por el puerto, sino por el nerviosismo. Luego la bajada por Iganzi. Y luego la segunda, Ibarlin, pues también será dura. Hay muchos kilómetros. Ahora hablamos de lo que son las etapas. Te quería decir, si en Vera, cerca por ahí ya, en los últimos kilómetros, las estribulaciones estarán... Habrá un pelotón. Pelotón y Chua. Vale, pelotón y Chua. Bueno, tenemos el otro día al debate. Aymar Echeverría. Irundarra. 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 Sorcez. Irundarra. Sates. Sates. Aymar Echeverría puede ser... No es para meterle presión. La lleva bien la presión. Pues ahora parece que sí. Parece que lleva bien la presión. Pero puede ser el favorito para ganar esa etapa. Yo ya no hablo de Irundarra y Zulia, pero para ganarla... Sí. Para ganar la... En Ibarlin. Para mí está claro que va a ser el favorito. Es verdad. Bueno, al final, jugar en casa, te lo tomas tranquilo. Pero bueno, tienes que ver hasta qué punto puedes llegar. Pero yo creo que sí, que Aymar... Por el tipo de ciclista que es, no tiene ningún problema para pasar por la piedad. El equipo le va a arropar. Eso es muy importante. Tiene un equipo que le va a arropar. Con otro, mira a Soterra. Con Iñaki y Berdoki. Y luego, en Ibarlin, pues es tan sencillo como que el equipo le ponga un ritmo que ya lo saben hacer. Porque lo hicieron, por ejemplo, en el estondo clásico. Poner un ritmo tan fuerte de evitar ataques. No quiero olvidar que es de finisher. El dorsal es el dorsal 21. La de Marachaluría se quiere estar pendiente. Entonces, claro. Finisher lo tiene muy fácil. Tiene ciclistas para poner un remontado fuerte subiendo Ibarlin hasta el cruce. Que compliquen mucho los ataques. Y una vez en la rampa dura de las ventas, es tan sencillo como que Aymar tiene un cambio muy fuerte de velocidad que puede hacer que se vaya solo. Y consigue incluso unos pocos segundos. ¿Cuál es el problema? Todos le van a mirar. Y todos saben que una vez se mueva él, tienen que saltar todos. Bueno, vamos con el perfil de las etapas. Primera, este viernes ya. Sí, sí, sí. Ya este viernes arranca Vidasoa y Zulia. No se olviden. Alguna fricción de tráfico habrá, pero eso lo suelen solucionar ustedes todos los años. Y la organización también. Con lo cual, algo tan importante como Vidasoa y Zulia, arrancar ya este viernes. Vamos con los principales detalles. Bueno. Primera etapa. Salimos de Irún. Paz a Ordena y Lidia. Empezamos Q. A las 2 y 25. Cogemos camino, todo el valle y lo remontamos hasta Mayur. Pasamos por el que fue nuestro último castillo. Damos la vuelta por el pueblo. Salimos a la carretera de Ochondo. Y exactamente el mismo camino que hemos hecho de subida. Lo hacemos de bajada hasta llegar a Berzaun. En Berzaun ya cogemos la carretera vieja. La carretera típica del Vidasoa, que pasamos a la par del río. Y ahí, pues, empezamos un mucle que subiremos dos veces la piedad. Por lo saca, bajar a Iganzi y eso dos veces. Una vez la segunda vez, dirección Vera, para subir Ibardín hasta el cruce y luego hasta Elisal de Coventa, hasta arriba del todo, donde nos deja la carretera. Luego, segunda etapa, la clásica. Dendaya, Onda Rivía, a seguir Dendaya, Gasteluzar, a las 3 minutos cuarto. Estaba el otro día en San Mishira de Rabarrena, el ayuntamiento de Dendaya. Vamos a prenderles también al ayuntamiento de Dendaya un poco de... Un poco de que Dendaya tiene sitios muy movidos para hacer un final de etapa. Hay un final de etapa. Lo vimos en su momento en el Bulldog de la Mer. Ha cambiado la estructura urbanística, el paisaje urbanístico también. Hemos visto llegar allí la vuelta ciclista al Vidasoa. Vidasoa y Zulia. Y el Tour de Francia, yo no lo vi. Yo estaba en la tripa de la MAP, pero... El Tour, debemos llegar al Tour. Sí. Pues lo que es Seres Blanco, allí llegó el Tour. Eso es. En su momento. Y dice que vamos a pedir a Dendaya, gracias por ese esfuerzo que hacen a través del consorcio, pero que es que esa segunda etapa comienza en Dendaya, ¿a qué hora? A las 3 menos cuarto. 3 menos cuarto. Y el mismo formato al principio. Coger el valle, remontar el río hasta Oronot. En Oronot pasaremos a las 121 otra vez para subir hasta el mando. Almandoz, una subida que no es nada relevante en lo que es la narración deportiva de la etapa, pero bueno, que es una cosca que subes hasta ahí, que es larga y dura. Y bueno, hace miña luego para que luego tenga un poco de desgaste, porque luego tienen que subir Hezcibel. Como digo, de Almandoz, cogerán y pasarán por Ciga, pasaremos por Grisondo y por Irurita, los dos pueblos, y luego media vuelta, otra vez remontar el río hasta Irún, y luego en Irún, cogerán Churizqueta, va a subir Hezcibel, y luego después de Hezcibel se ha decidido la etapa en Armaplaza. Últico escenario, ¿eh? ¿Va a ser determinante Hezcibel, Jorge? Bueno, es el segundo día, la gente ya tiene que remontar, el planteamiento no es del año pasado, el año pasado vimos una realidad, que Hezcibel se pasó un grupo de 40, pasó Hezcibel, entre la bajada y demás, pero bueno, hubo una caída, pero bueno, pasaron 40. Este año, espero que no se ha gustado el año pasado, por la escapada aquella famosa de 15 minutos, pero sí que estoy convencido de que Hezcibel debería haber más movimientos importantes que los que hubo el año pasado, que hubo dos ataques de favoritos, pero muy amago. Tenemos que mirar también al descenso, bastante... Sí, incluso parece ser que puede llegar a estar mojado, eso puede influir mucho en la etapa, y el descenso va a ser muy rápido y con mucha tensión, porque luego tienes un kilómetro por Chiplau para colocarte, pero es muy importante entrar en el arma a plazo, pues es que los 10 primeros, si no puedes perder mucho tiempo, y la entrada es muy técnica. Claro, es muy técnica, y luego el adoquín. Sí. Parece que son escasos metros, pero... Lo hacen súper rápido, baten todos los récords cada vez que pasan, pero evidentemente el adoquín de Galenagushin, donde arribía, es complicado, no es un sprint al uso, es técnica la entrada, es muy estrecho pasar por el arco de Santa María, entonces, bueno, es una llegada técnica, es una etapa fácil hasta el Ezo, y a partir del Ezo, Eburra. Eburra, y evidentemente máxima exigencia. Sí. La plaza de armas, también otro escenario mítico. Eso es. Nuestros escenarios, nuestros chocos, los chocos de los Vidasotarras, es donde vamos. Los chocos del Vidasoa, es un escenario cargado de historia. Sí, ahí está el parador, pero bueno, por lo que supuso un recinto amurillado, fue coso taurino, y bueno, pues, estamos llegando a ese escenario mítico. Sí, sí, es muy importante. En esa etapa, ese mismo día... Estaba reivindicando, mira, ya que estamos en Onda Revia, estaba reivindicando Yvorem Paran, su alcalde, el otro día a Mayur, Onda Revia. Ese mismo día se van a hermanar los dos pueblos, y Vidasoa y Chile va a ser un poco de nexo en unión, porque el primer día llegaremos a esta Mayur, el segundo día llegaremos a Onda Revia. Bueno, al final, ese hermanamiento, que es muy bueno que se produzca, recordar nuestro último castillo, nuestro último puerto, también es importante, bueno, hacerlo físico, hacerlo real, y que haya proyectos que sean no transfronterizos, sino nuestros, del Vidasoa. Bueno, pues te voy a recordar un detalle, y a todos los telespectadores, como nadie lo ha dicho, lo voy a decir. Coincidí con Enrique Lecuona, Onda Revia de Pro, en el castillo, en Amayur, y él era uno de los responsables de excavaciones de Aranzade. Ya que tenemos un Onda Revia, tenemos un acto emotivo a ese nivel, pues un recuerdo para Enrique Lecuona, que fue un hombre ingeniero naval, de primer nivel, un hombre, no te voy a decir con clarividencia infusa, pero un hombre muy docto en las materias. Con lo cual, también, Vidasoa y Tulia recuerda aspectos de la propia cultura. En este caso, en Enrique Lecuona había, yo tenía el alcalde de Onda Revia, y si quiero comprometer, puede hacerlo, para establecer esos cauces, y también a través del ciclismo, que llegue la cultura. Una gran etapa. Sí, la nuestra, la clásica. La clásica. Con cositas nuevas, pero es la tarde y día, sábado por la tarde. Y el domingo, una vuelta a Irún, diferente. Sí, bueno, la reestructuramos, sabíamos que teníamos que hacer más kilómetros, y más tiempo de carreras, eso es muy importante. Entonces, decidimos alargar 20 kilómetros, por lo menos, la etapa. Hemos decidido, pues, salir de Irún, y ya que en Onda Revi pasábamos poco, porque solo pasábamos por Onda Revi, lo que es la meta de Onda Revi, es importante, pero se podía quedar escaso, pues decidimos entrar de salida a Onda Revi. Lo que pasa es que en Onda Revi tenemos el problema de que solo tiene una salida y una entrada. Bueno, está Heitzkibel, pero más allá de eso, la entrada a Muzde es única para todos. Entonces, hemos diseñado un bucle, que iremos por Talaya, por el baserrito de Torbidea, subiremos por Igarbidea, y luego por todo el barrio Gornuz, hasta llegar al santuario de Guadalupe Coma, y de ahí bajar la carretera, hasta volver a Onda Revi, y saldremos por Amunte de nuevo en dirección Arcale. O sea, lo que cambia es la salida, todo lo demás es lo de siempre, Arichulegui, Aguiña, San Martial, Tarlaiz, pero, evidentemente, esa salida va a ser muy nerviosa, ya lo era de por sí, con la salida de Guruche muy fuerte, muy explosiva, pero Guadalupe es más largo que Guruche, y, sobre todo, el nerviosismo por la estrecheza de Guadalupe. Ojo al descenso de Arlaiz. Por supuesto. Villasueva y Chulia puede pasar cualquier cosa hasta Lurreche. Nombres propios del ciclismo que hayan tenido sus problemas, ya se ha sacado el castillo del inglés. Eso es. Realmente, yo siempre lo digo, Villasueva y Chulia es una, cuando llegamos a Lurreche, ya a 15 kilómetros se meta, pero una vez empiezas a bajar en Castillo del inglés, viajadas a Arlaiz, puede ser otra vía Chulia, si pueden torcer las cosas, si está mojado, si hay nerviosismo, cómo están las diferencias. La bajada de Arlaiz es la clave de Vía Chulia. Llegada a Paseo Colón. Sí, eso es. Como siempre, pero el domingo, fíjate, es diferente. Por ejemplo, la mañana, el domingo, el mediodía, sí hemos visto a San Pedro llegar a Paseo Colón históricamente, Villasueva y Chulia, el domingo, no lo hemos visto llegar en Paseo Colón, a no ser que fuese en la primera época. Sí, yo por lo menos no, Paseo Colón, bueno, es uno de los grandes desplazamientos que tiene la ciudad, como decía, son los chocos de todos los Villasotarras, y igual que salimos de Moscú y pasamos por San Juan al muy principio, pues también hay que llegar a Paseo Colón, y bueno, llegar a la plaza y coronar al Chapeldún. Chapeldún de esta nueva edición de Villasueva y Chulia, entonces ya recordabais también a los primeros organizadores, que ya, pues, con las escuelas del 50 de año, efectivamente, Juan Antonio Lecona era el primer presidente de la asociación de Antigüzo, alumnos de la SAIE, en aquella época, y tenemos que recordar a los Garayalde, a Alday, a todos aquellos que pusieron marcha, a San Antonio Palategui, que estaba, incluso fue director de carrera, bueno, los cargos siempre, eso es toda una época, una segunda época que llegaba en el 83, la mano de Eduardo y de todo su equipo, y luego la tercera época que dirige a Chulia, y esta cuarta época que va a dirigir Jorge García, con todo su equipo, porque tú tienes también un equipo. Hay que empezar a trabajar en ello, es un proyecto nuevo, es una dimensión nueva para la carrera, hay que pensar en el futuro, creo que, igual que en la época de Anchón, en la época más brillante, o más sonora que ha tenido la carrera, Anchón y todo el equipo era gente muy involucrada en el ciclismo, creo que nosotros lo somos ahora, que vivimos por, para, con el ciclismo, en la realidad del día a día estamos ahí, o sea, estoy cansado de hacer carreras, ya lo he dicho muchas veces, y entonces creo que es muy importante estar cerca de los ciclistas todo el año, para luego darles lo que ellos piden cuando vienen a tu casa. ¿Es el referente central antes del paso al profesionalismo? Sí, sí, y lo demuestran los números. El año pasado, yo me llamo a Guardiño, gracias a Gandalf Mirasol y Chulia, se ganó una plaza en el equipo de, como estagiar, en el equipo de Caja Rural para la Vuelta a Portugal, hizo una excelente Vuelta a Portugal, y entonces eso es profesional hoy en día. David Viganzoli logró confirmar su ascenso a profesional, ganando Villasoa y Chulia. Juan Pé López ganaba el Tour de Zalpe el otro día, y ganó el Tour de Zalpe. Cada vez que pasa un año, pasa nueva gente por aquí, y va saltando, efectivamente. Y nos vamos a ver a Norano y Valverde, y hemos hablado del contador, y Juan Magárate, que ha participado en Villasoa y Chulia, y es el que ha ganado las tres etapas, unas tres grandes, y a otras épocas, Luis Ocaña, o Erral Norea, o Niculi Carradirre, o en fin, tantísimos ciclistas que han estado en Villasoa y Chulia. Hay que recordarlo de vez en cuando y estar pendiente. Vamos a recordar de una historia. De Juanjo Arayalde, de vez en cuando. Fue alguien en la UCI. Juanjo Arayalde... Habrá que estar pendiente de algún día de él, porque falleció hace unos años, y ya quisiera que el ciclismo de Puzcoa, o de Arrabas que nada, Villasoa y Chulia, lo recordase también en un momento determinado. Pero ahora estamos viviendo la realidad con un presupuesto que justo alcanza los 70.000 euros. No, no llegamos. Con eso es complicado. Muy complicado. Es verdad que nosotros también tenemos que apretarlo, y bueno, hay cosas que siempre hay que mejorar por nuestra parte, pero es verdad que, bueno, Villasoa y Chulia necesita un empujón, se comentaba en la presentación, pues bueno, intentar estar en la vanguardia, que es muy, muy importante. Más allá de las cosas que se han hecho bien toda la vida, que se han hecho muy bien, hay que estar en la vanguardia, trabajar día a día por no ser los mejores, no quiero decir eso, pero por dar a los ciclistas y dar a la ciudadanía una carrera digna y de nivel, y eso viene ayudado del presupuesto, tanto de las instituciones públicas que nos ayudan, sobre todo del consorcio, también del Ayuntamiento de Vera, todos los ayuntamientos del B, Vida Soa, pero también es muy importante, pues bueno, la colaboración privada, de los patrocinadores, hablamos del Día Griego Vasco, también tenemos Urbicolán, también tenemos muchas firmas firmas que aportan su granito de arena, pero bueno, apurca, apurca, Monchoa y ya, entonces, bueno, paso a paso, todos nos aportan un poco, pero, en verdad que, si queremos crecer, también ese gran montante económico, hay que aumentarlo. John Morillo, Liza Soaim, Ordoqui, Aritz Sein, Aymar Echeverria, son números propios, parece que emerge la figura de Aymar Echeverria, actual líder de la Copa de España, el torneo octavo, en torre de Don Jiménez, una prueba durísima, también tuvo que hacer trabajo para el equipo, para Finisher, pero, está realizando una gran temporada. Sí, Aymar sin duda, yo, Aymar es la punta de lanza de una generación que en el Valle nos ha salido muy, muy buena, Iñaki está dando un gran nivel en el Finisher, trabajando para el equipo, trabajará y disfrutará a la vez, pero trabajará para su compañero, también tenemos a Ugaichu Chandorena, que el otro día hizo un trabajo excepcional a favor de Aymar en torre de Don Jiménez, no correrá bien sobre Julian, en total tenemos nueve ciclistas masculinos en el amateur, y yo eso nunca lo he conocido, es una noticia buenísima que se vaya desarrollando, hay gente en Fuma Aymar, muy buenos, hay gente que desarrolla su carrera deportiva diferente, pero, es verdad que, bueno, entre todos nos dan un número, parece que serán cinco, incluso seis, los que estarán con nosotros en Vidaso y Julia, bueno, participando en la carrera de casa, o sea, ahora estuvieran todos, pero no puede ser, y bueno, es un paso a paso. ¿Alguna cosa más para terminar? ¿Alguna recomendación? ¿Algún detalle que quieras recordar, apretar un poco? Para mí el detalle más importante es toda la gente que vemos alrededor echando una mano, lo decía el final de la presentación, ahí había mucha gente que, por voluntad, muchos son jubilados, mucha gente que coge su tiempo libre de ayudarnos, aquí nadie gana nada de dinero, ni cobra nada, somos todos aficionados que por amor al arte y por amor al ciclismo, sobre todo, trabajamos en pro de esta carrera y hay mucha gente que, aunque sea hacer un cruce, que es una cosa súper importante en esta carrera, ayudar con la salida, ayudar con la meta, poner pancartas, atender a corredores, estar en la oficina permanente, hay un montón de gente que trabaja por y para Vidaso y Julia toda esta semana muy bien dedicado y a todos ellos hay que agradecerse, no es lo más importante para nosotros. Lo malo de los nombres es que me voy a dejar muchos, pero bueno, ahí estaba Galgarza el otro día, Javier Goñi, exacto de ir un dubo checundularía con su presidente, que están haciendo también un trabajo extraordinario. Toda la gran familia del ciclismo en la cuenca del Vidaso. Eso es. Vamos ahí. Porque el alcalde estaba muy ilusionado también, berritz nahi du, eta errantzuen, bai, berrakoiz que era erabiltzen dugunean, errantzuen, berrizere, asumatu beharradugula, es eribardineko lepoarekin, eribardineko lepoa, ostirali ambertan, ambertan le de tapá, amaitu koda. Pues gracias por estar. Nosotros nos informamos también, también te digo, con checundularía. Nos cargas con... Bueno, poco a poco. Suscritos, suscríbanse si son ustedes aficionados al ciclismo. La verdad, merece la pena. Un esfuerzo, un esfuerzo impresionante, o sea, que es soriona también. Descargas con su aire. Y el bien, el bien que le hacéis al ciclismo, que es importante en estas categorías y en otras categorías. Vidaso, hay Zulia que arranca el viernes, ¿te quedas algo en el tintero? Bueno, no hay grandes sorpresas. Ya está todo presentado. Está todo presentado, todo hablado. Lo único que nos falta es confirmar que anda un rookie en el urano y nos confirme cómo es que va a hacer. Es un poco la que es que tenemos ahora. 18 equipos al final. Eso es. Buenos equipos, va a haber nivel, va a haber pelea y yo creo que vamos a disfrutar. Sobre todo, la última etapa va a ser muy bonita y que los oficinos y lundarros se animen a ir a recha a esa marcial porque, como decía en la presentación, puede que este año sí un Vidaso Tarra sea el segundo marido de amarillo. Y puede ser la imagen de la ría. Sin presión, tranquilo. Espectáculo y deporte que no va más allá. A Vidaso hay Zulia, historia viva del deporte. Nosotros nos damos todo esto ha sido posible gracias a Xavi, a Rúdia. Jorge, gracias por el esfuerzo que has hecho. Sué. Vidaso hay Zulia en el punto de la actualidad este fin de semana.